Música Siempre con el corazón yo le doy gracias a Dios Por todo lo que me da, yo le canto esta canción Por esa cosa tan linda que nadie a Dios me da Siempre a mi lado Él está, y herida en mi corazón Yo le doy gracias a Dios, por todo lo que me da